¿Cómo están, chicas? Bienvenidos una vez más al canal. Espero estén muy bien. Y hoy día se viene fondo diferente, es decir, video diferente. Y principalmente vamos a hablar de los favoritos, productos favoritos de maquillaje del último mes. Es decir, el mes de febrero. Ya se nos fue febrero, sí. Han hecho unos calores horribles. Ustedes se mueren aquí. Y me estoy así, pero achicharrando. Estoy con focos grabando, así que... Y les pido disculpas. No sé si se va a escuchar atrás. Cambié el sistema de grabación de mi audio. Estoy con un micrófono mini. No sé si lo alcanzan a ver. Pero la verdad es que mi hermano chico se le ocurrió nada mejor que hoy día hacer un carrete. Mi hermano chico vive al lado mío. O sea, no somos pegados, pero como son espacios más grandes, el sonido viaja N. Y bueno, a este niño día se le ocurrió hacer un carrete y me tiene loca con el reggaetón. Onda, estoy escuchando el reggaetón como de las 12 del día. Es como... Entonces ahora ya me dije, porfa, baja un poco el volumen de la música porque necesito grabar. Es el único tiempo libre que tengo para grabar. Así que espero que no se escuche y no calle el video. Y bueno, hoy día el video lo hicimos en colaboración con la Dani del canal de la Dani. Les voy a dejar el link del canal de ella abajito en la caja de información para que puedan pasar, ver sus videos, si les gusta, que se suscriban al canal. Porque si no nos apoyamos entre nosotras mismas, estamos fritos como humanos. Así que, vamos rápidamente. No son muchos productos porque me he dedicado mucho a hacer revisiones de lo que he ido comprando este último tiempo. Y entonces, como pruebo cada vez que me maquillo y tengo que probar productos, me ha sido muy difícil en una sola como maquillada decir, wow, sí, onda. Así que, bueno. Bueno, primero que todo, obviamente yo sé que ustedes saben que eso está aquí. Es esta base de Catrice, que es la HD Liquid Coverage. Esta base yo la utilicé, o sea, la utilizo y la compré en el tono 0.30. Y me funciona maravilloso. Es una base que da una cobertura media. Es una base que es una marca, que es cruelty free. Es decir, no testean animales. Y eso se agradece montonsísimo. Y es matificante, se supone. A mí como que no me deja un efecto así como muy acartunado, para nada. Me ayuda a que no se me noten los poros del sector como de los pómulos. Yo hice una revisión completa de la base y además descubrí que es un dupe... Tengo un moquito. Que es un dupe o un clon de la HD de Make Up For Ever. Así que los dos videos, si no lo han visto, te los dejo en la cajita de información. Y bueno, es maravillosa. La pueden encontrar en tiendas Make Up, que no tiene una página web como para yo poder dejarles el link abajo, lamentablemente. Y también la pueden encontrar en DBS, que hace un tiempo encontré el link donde la vendían. Pero ya la sacaron, no sé por qué ya no la están vendiendo vía web. Solamente en tiendas físicas. Y hay cuatro tonos. 020, 030, 040 y 050. Si mal no lo recuerdo. Y eso, principalmente. Es, lejos, la mejor base que he probado hasta el último tiempo. Yo me la compré hace más de un mes. Y creo que solo hoy día he ocupado una base diferente que tengo aplicado en la Face & Body de MAC. Pero el resto no he parado de utilizarla. Yo creo que ya va por la mitad, pero me va genial con la base. Pero genial. Y otros productos que les quiero mostrar son, que yo sabía que no me iban a ganar. Son los de Maybelline, los Instant H Rewind. Y a qué me refiero con que no me iban a ganar. Porque yo antes tenía el tono light. Y lo aplicaba y sentía que no me cubría. Sentía como que me marcaba más lojero. Y dije, no puede ser. Onda, todo el mundo lo recomienda. Todo el mundo le encanta. Y a mí no me funciona. Como que me frustra esa cosa cuando me pasa. ¿Y qué hice? Me compré el tono medium. Y dije, a ver, si los mezclo quizás me funcionan súper bien. Dicho y hecho. Entonces, ¿qué hago? El tono medium me lo aplico en el sector donde tengo más oscuro. Donde tengo las ojeras. Y el tono light en el resto haciendo la forma del triángulo para dar iluminación al rostro. Y me funcionan. Maravilloso. Son productos que podemos encontrar en farmacias. Son productos económicos. Y me han funcionado excelente. De muy buena calidad. Así que estoy enamorada de esta combinación de los Instant Age Rewind de Maybelline. Y yo tengo el tono light y el tono medium. Y como tercer producto es este primer de ojos de la marca Catrice. Obviamente un ticket de perfección a Catrice. ¿Por qué? Catrice sigue siendo que me encanta. Creative Free. Es económico este primer. Y la verdad de las cosas es que no me reseca para nada el párpado. Me ha funcionado genial. Y les juro que lo amo. Yo hice una revisión de esta primer. Así que apenas pueda. Yo creo que ya el próximo martes sí o sí va a estar en el canal para que lo puedan revisar. Y me funciona excelente. Realmente excelente. Así que obviamente atentas al próximo video. ¿Qué va a ser de esta hermosura? Revisándola a fondo. Maquillándome muy temprano. Y revisándola más de 12 horas de cobertura y resultados. Y ya casi terminando. Es este gloss que es de Lorac. Es un producto que no venden en Chile. Que es difícil de encontrar. Yo lo sé. Pero se lo compré. No. Mierda. Lo compré el último viaje que hice. Ay, como se me iba cargatando. El viaje que hicimos a Miami con las niñas. Este es el Lorac After I Go Lip Gloss en el tono Belle. ¿Y qué me gusta? Que es un gloss que entrega color. Que entrega brillo a los labios. Pero no es ese gloss que es como... Que te queda pegajosa la boca. Y si hay viento se te pegan los pelos. Y son un desastre. Inclusive a mí hay algunos que me dan alergia. Me dejan así como... Boca de pato. Bueno, con este no me pasa. Me funciona excelente. Y realmente lo amo. Onda, todos los días que digo, pucha, aquí el labial me pongo. Me voy por ese. Y me funciona súper bien. Y por último les voy a mostrar uno de los pecados. Que hay gente que me dice, Cata, ¿qué pasa con los productos de alta gama? Yo, bueno, no he podido hacerlo. Y hoy día va a ser una excepción. Caí con el rubor de peach de la colección de Too Faced. Yes. Wow. Yo lo tengo aplicado el día de hoy. Y si se fijan, ojalá la cámara pueda apreciar lo hermosa que es. Pero es maravilloso. Y te deja como tan iluminado sin llegar a ser como un brillito ni nada. Es guau. Y el olor... Es hermoso. Estas son las cosas que no me gustan de las marcas de alta gama. Que me hacen así como... Bueno. Es así. Trae un espejo. El packaging es de excelente calidad. Onda, metálico. Precioso, precioso, precioso. Y es súper grande el rubor. Trae 9 gramos. Eso es harto para un rubor. Así que él es mi nuevo mejor amigo. Es maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Yo este rubor se lo compré a Lanita. De Lanita Secret. Y quiero dejar súper claro que nosotros antes de ser amigas... A ver, yo la había comprado varias veces a Lanita. Y me había funcionado súper, súper bien. Porque hay gente que me dice, no, es que tú la recomiendas porque ustedes son amigas. No, mentira. Yo la recomiendo porque la cosa funciona. O sea, yo no les voy a recomendar nunca algo que no sea realmente Onda. Que yo les diga, vayan y háganlo con toda la confianza. Yo a ella hace mucho tiempo le había comprado productos. Ella, como no nos conocíamos, pero ella me los mandaba a Santiago. A un departamento donde me llegan las cosas. Porque acá no tengo código postal. No existe. No llega nada. Onda con Cuella cuenta la luz. Y me lo traía mi viejo, cachai, que de Santiago venía para acá y me los pasaba a él. Y nunca nos conocimos así frente a frente. Y por la clau tuvimos la suerte de conocernos. Y ahí nos hicimos amigas y hemos formado una amistad hermosa y lloradora y todo. Pero realmente yo la recomiendo porque es súper confiable. Tengo la certeza absoluta de que los productos que ella compra son originales. Porque yo hice las compras con ella la última vez que viajamos a Miami. Con eso tengo así, puedo decir, sí. Realmente todo producto que ella vende es producto original. Tanto de Sephora, tanto de Ulta, tanto de como todos los productos que trae, 100% original. Onda, se los aseguro. Y bueno, y así es la cosa. Y ahora sigue siendo mi amiga y es terrible porque me dice, ah, Cata, mira, traje no sé qué. Y yo, ah, 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 ah. ¿Pachai, no? Es como, no sé si se dan cuenta, pero a veces es como peor. Porque me siento más. Y ya. Punto final. Se me había olvidado esta maravilla. Y este es uno de los labiales mate de la marca Slick. Que ahora sí la podemos encontrar en Chile. La venden en tienda DBS. Aunque no en todas las tiendas. Yo he puesto nunca la de esto en el centro. Ni la he visto en el Mall Plaza Norte, que es donde más ando. Este es en el tono Chevy Chic. Y yo lo compré en el Alto de las Cortes. Y es, a ver, ¿por qué me gusta? Uno, el color es muy lindo. Dos, tiene una humectación muy buena para hacer un labial de acabado mate. Eso, en verdad, lo agradezco un montón. Porque hoy día, por ejemplo, tengo aplicado un color de Dose of Colors. Y me encanta. O sea, la pigmentación es maravillosa. La fijación es maravillosa. Pero a medida que se empieza a secar, es como que me molesta. Y me pica y se empieza como a craquelar solito y a salir de a pedazos. Y eso realmente no me gusta. Y este es así como... Amor total por este labial. ¿Qué les puedo decir? Y eso es todo lo que les quería mostrar hoy día. A mí me encantan los videos de favoritos y los videos de haul. Lejos son mis videos favoritos de verlo. Así que espero que el de ustedes también lo sea. Si es así, dale me gusta a la manito de allá abajo. Les invito a suscribirse al canal si aún no se han hecho parte de este hermoso proyecto que hemos formado juntas. Y también a seguirme en mis redes sociales que son Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. Les dejo un beso enorme. Y también hay que pasen a ver el canal de la Dani. Que les voy a dejar el link acá abajito en la cajita de información. Que estén muy bien. Cuídense mucho esta semana. Y ya termino febrero. Estoy como ansiosa, pero no quiero que te... Como... Verano no te vayas. Porque a mí me encanta el verano. Pero en abril le empezamos un proyecto tan lindo. Y tengo tantas ansias que empiece. Que obviamente cuando empiece les voy a contar. Antes no. Porque como que creo que cuando tú cuentas las cosas no funcionan. Soy como de esa bola. Entonces como que estoy súper ansiosa que llegue el mes de abril. Pero paso a paso, poco a poco. Y ya después vamos a estar hablando de un proyecto de familia hermoso que estamos tratando de concretar con el negro hace muchos años. Así que bueno, ese es como un paréntesis, mega paréntesis. Cuídense y nos vemos, como les digo, en otro video aquí mismo. Chao.